FM 89.1 Radio Universidad Periodista amigo, quien pasó por Radio Continental, Radio del Plata, Rock and Pop, hombre de la oral deportiva de Radio Rivadavia, Leo, gracias, un placer, bienvenido a Sexto Día y bueno, creo que la noticia de la semana es la muerte de Diego Armando Maradona. Te pido una reflexión. Hola Juan, un gran saludo para todos. Sí, bueno, obviamente fue un gran golpe esta pérdida de Maradona, ¿no? La reflexión es que nos fue dejando muy de a poco, muy lentamente, a cuenta gotas. Maradona era un tipo muy joven, pero avejentado, ¿no? Maradona era un hombre de 60 años, es un hombre joven, era un hombre joven. Sin embargo, esa manera de vivir la vida que tuvo, a full, permanentemente a full, 24 barra 7, le terminó pasando factura. La reflexión es que ese fue el mejor, o uno de los mejores, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Este, jugadores de fútbol de la historia. Y una vez que dejó de ser aquel jugador de fútbol, siguió siendo noticia permanentemente, por cosas buenas, por cosas malas, por lo que sea. Cada uno tendrá también su opinión después de la salida de Maradona del fútbol activo. Maradona, sin duda, ha sido un personaje que ha trascendido desde el fútbol a la sociedad argentina, a la sociedad argentina y del mundo lo tienen como un ídolo personal. Vamos al túnel del tiempo, Leo. Vamos a hablar del Maradona, en este caso Cebollita, su destino futbolístico en los primeros años. ¿Qué nos podés decir? Y todo arrancó con un Maradona muy chiquito. Yo todavía he visto videos con Pipo Mancera, cuando Maradona estaba en los entretiempos de los partidos antes de debutar. Era muy chico, obviamente. Y hacía las delicias de los plateístas y la gente que iba a la tribuna en esos partidos. Y después jugó en los Cebollitas y apareció aquella frase histórica de un Maradona muy joven diciendo yo quiero ser campeón con la selección argentina. Es decir, Maradona fue marketing puro también, además, antes del marketing. Es como que se hubiera descubierto el marketing en el fútbol. Sin redes sociales, sin teléfonos celulares, con cuatro canales de televisión de aire. Y eso revolucionó el fútbol argentino. Lo revolucionó el Argentinos Juniors, haciendo grandes campañas, siendo goleador del fútbol argentino. Cosa que no era tan fácil en esos momentos. Estamos hablando de fines de los 70. Eso lo llevó a Boca Juniors, que hizo una gran erogación económica. Y lo terminó transformando por primera vez en campeón del fútbol argentino. En aquel recordado de equipo de Marzolini, con Brindisi, con Gatti, con Ruggeri, etc. Seguimos en el turno del tiempo con Leonardo Duranga, hablando sobre la semblanza de Diego Armando Maradona. Bueno, ya podemos estar hablando del Maradona Europa. Su primera aparición en Barcelona, que no fue lo que todos pensábamos que iba a ser. Por muchas situaciones, por lesiones, aquella lesión que tuvo con Goicochea el futbolista de Atlético de Bilbao. Por enfermedades, que también tuvo Maradona. Y además porque no terminó de cuajar futbolísticamente en ese fútbol español. En ese fútbol español. Se jugaba distinto. Hoy es otro fútbol español. Es incomparable. Hoy ese Maradona en el fútbol español sería gran figura, como lo es Messi. Estamos hablando de principios de los 80 y en España se jugaba de otra manera. A pesar de tener a Menotti como técnico, nunca pudo volver a ser en ese momento el Maradona de Argentino Junior. Porque ni siquiera en Boca fue la gran figura futbolística. Ese Boca tuvo como figura futbolística Miguel Brindisi, no tanto a Maradona. Maradona obviamente arrastraba el marketing. Y obviamente Maradona jugando 7 puntos era una figura descomunal. Eso sin lugar a dudas. Y después llegó el salto al Nápoli. Con muchas dudas, pero al principio de Maradona. Porque obviamente era bajar un par de escalones con respecto a lo que era Barcelona. Pero una vez que se fue, terminó demostrando todo lo que fue. Sacando campeón al Nápoli. Siendo un ídolo popular en Nápoles. Con muchas dudas en la Argentina. Recuerdo cuando Bilardo le saca la cinta de capitán a Pasarela y se la da Maradona en la selección. Mucha gente pensó que Bilardo estaba equivocado. Porque el gran capitán era Pasarela y no Maradona. Maradona todavía no tenía buenas actuaciones en la selección argentina. Bilardo apostó por él. Y todo eso se fue transformando. Y terminó siendo lo que fue en el Mundial del 86. Todos recordamos los dos goles contra Inglaterra. El gol fantástico. A Peter Shilton y a medio equipo inglés. Pero Maradona también fue eso. Los dos goles contra Inglaterra. Ese gol enorme. El mejor de la historia de los Mundiales. Y ese gol con la mano. Yo creo que es la síntesis de Maradona. Esa es la síntesis perfecta. En pocos minutos Maradona saca ventaja con ese gol con la mano. Pero después, a los pocos minutos, es un gol impresionante. Casi es difícil ponerlo al objetivo. Eso fue Maradona. Y Maradona siguió con el Napoli. Y después terminó volviendo al Boca hasta que se retiró. Con algunas situaciones complicadas con el tema del doping. Idas y vueltas permanentes. De Maradona adentro y afuera de la cancha. Y el Maradona técnico. Después de su retiro con esa gran despedida que tuvo en la monera. Maradona en el medio había intentado algunas cuestiones con la dirección técnica. En Racing, en Mandillú. Después volvió a jugar. Después se retiró nuevamente. Y después llegó la selección argentina. Que lo tuvo como protagonista junto a Messi. En una selección que terminó siendo eliminada en cuartos de final por Alemania. Una selección que le costó mucho clasificar. Aquel gol de Palermo en la cancha de River. No fue lo mismo el Maradona técnico que el Maradona jugador. Sin dudas. También aquel que organizaba eventos deportivos. Programas de televisión. Fútbol en la cancha pequeña. Y bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Qué nos podés contar? Después tuvo distintas actividades como empresario. Entre comillas, ¿no? Intentando el fútbol 5 de grandes figuras. Haciendo su programa de televisión. Al cual le fue muy bien. En Canal 13, la noche del 10. Trayendo figuras muy importantes del fútbol. Y la sociedad. Bueno. Fue intentando por varios lugares. Y bueno, la cosa le fue saliendo. Después tuvo su paso por el fútbol árabe. Donde estuvo mucho tiempo. En México. Siendo técnico. Maradona estuvo en una actividad descomunal. Maradona nunca se quedó quieto. Maradona es... Por eso te decía. Maradona vivió sus 60 años a full. 24 barra 7. Con... Con esa actividad fantástica como futbolista. Y después como futbolista. Tuvo distintos pasos, ¿no? Hay... La mayoría de la gente lo ama. Hay mucha gente que no lo quiere. Cada uno tendrá su opinión con respecto a Maradona. Por último. ¿Cómo ves la figura de Diego a futuro? Ídolo. Leyenda. ¿Lo podemos comparar con Ernesto Che Guevara? En esas banderas. En esos trapos del fútbol. Como el símbolo de la transgresión. El símbolo de la revolución. Y demás. ¿Pensás que va a quedar de esa manera grabado en diferentes cuadros, banderas de fútbol, cánticos? ¿Cómo lo ves? El Maradona futuro nadie lo sabe, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar con esta figura. Pero uno imagina que se va a transformar en un ícono, sin lugar a dudas, del fútbol argentino, que ya lo era. Pero todos sabemos lo que pasa con las leyendas, ¿no? Cuando ya fallecen. Se agigantan. Y a Maradona le va a pasar eso. Le pasará eso con los amantes del fútbol. Y quizás también le pasará lo mismo con los que pregonan y están de acuerdo con su discurso, ¿no? Seguramente lo tomen de esa manera. Veremos cómo se va dando la trayectoria de Maradona. Yo lo veo más hoy, esa leyenda la veo más hoy por el lado del fútbol. Dependerá mucho de la política, más que nada, cómo toman esa figura de Maradona en cuanto a la leyenda política, de sus dichos, de la contracumbre, de sus charlas con Fidel Castro, con Chávez, con Néstor Kirchner, no sé. Eso dependerá mucho del fogoneo de la política. Yo lo veo más hoy, habrá que seguirlo viendo con el transcurso del tiempo. Lo veo más como una leyenda futbolística. Sin lugar a dudas, ya lo era, lo es y lo será, sin lugar a dudas. Así que bueno, eso es lo que veo en este momento de Maradona. Han pasado pocos días de la partida de Maradona físicamente. Veremos cómo se va dando con el transcurso del tiempo esta situación. Juan, te mando un abrazo grande y un gran saludo para todos allí. Pasó Leo Uranga por sexto día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.